A ver Cuando la luna se asoma iluminando la noche ni más Y las estrellas se ven en el firmamento Azul profundo que nos envuelve en el gran misterio ni más El misterio de la noche viene adentro Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Son las raíces profundas las que no están sus secretos diván Medicina de la tierra bien adentro Abriendo nuestras conciencias, abriendo corazones diván Medicina de los montes bien adentro Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Padres, hijos, hermanos y madres que nos miran crecer Estarán dando su luz a nuestra senda No te lo olvides, hermano, lo que entregas con el corazón Nos volverá como amor, será nuestra esencia Calla Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Es la presencia del Espíritu Eterno Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Calla Es la presencia del Espíritu Eterno Calla O 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